La Cumbia de los Mineros 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 Forza Minero del Socavón Forza Minero con tradición Minero en tu trabajo Entregas el corazón Cuando llegan los Mineros El desarrollo a tu pueblo llegó Por ti el país avanza Eres garra y corazón Vas por costa, tierra y selva Fulgando un Perú mejor Perú Minero Perú Minero Minero soy, ya donde voy Vivo orgulloso Minero soy Perú Minero Perú Minero Yo te saludo hermano Minero Por tu coraje y por ser guerrero Échale Minero Échale pues No saludo así ¡Ojo! Ojo